We Care Home Care te invita a su sexto aniversario y a ganarte un crucero por todo el Caribe Este sábado 14 de junio en la Frontera Night Club Con la presentación estelar de Giselle Tavera Recuerda, sábado 14 de junio, Giselle Tavera en concierto en la Frontera Night Club En el sexto aniversario de We Care Home Care Cruceros solo aplican para empleados, ciertas restricciones aplican